Dos años así de inmigración incorporado. Presenta a Mariana Santos, licenciada en inmigración, Canadá. A Mariana Santos, licenciada en inmigración, Canadá. Hola, 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 hola. Hola, ahora sí. Muy buenas tardes a todos mis amigos de 2 en línea TV, su amiga Mariana Santos, aquí en el estudio de 2 en línea con Anita y su esposo, porque ya lo anunciaron y ya vamos anunciándolo más públicamente, Guillermo. Un saludo para todos los que están aquí en el estudio hoy día, el programa anterior, que se los sugiero siempre, 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 con Beliar Romo y con muchos invitados que ella trae. Y también, acuérdense, todos los programas que están aquí en 2 en línea TV, que de lunes a viernes transmiten todos los programas que ustedes se puedan imaginar. De entretenimiento, de empresas, de inmigración con Mariana Santos, de trabajo. Y tenemos muchísimos otros programas que me gustaría que vinieran y los invito a verlos porque son muy variados. Así que sí se los recomiendo. El día de hoy tenemos un tema muy especial y muchísimas preguntas acerca de ese tema. Eso es los casos de refugio. Pero también, como siempre tenemos a muchos seguidores el día lunes, también quería contestar algunas de las preguntas, algunas las que podamos contestar hoy día. Pero me gustaría enfocarme hoy día en el caso de refugio. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que está en el exterior y no sabe cuál es el mejor camino. Por ahí llega otra gente a esos países y dicen, pide refugio, pide refugio, porque si pides refugio te dan permiso de trabajo, te dan asistencia social, tienes beneficios, etc. Y después, bueno, ahí vemos. Y es por eso que estoy aquí. Mariana Santos es una persona que tiene bastante experiencia. Yo llevo hace 15 años trabajando en estos temas, trabajando para clínicas legales con muchos refugiados y con muchos abogados de refugio también. Cuando yo saqué mi título de Immigration Consultant en el 2012, seguí o continué ya de entero a hacer casos de refugio de diferentes países. En esa época, Colombia era un país que le daban fácilmente el caso de refugio. Y después, en esa época también estaban los mexicanos, que donde llegaban y así como llegaban, iban a su caso, les decían que no y ya querían deportarlos. Entonces, vengo desde aquellos años donde sé más o menos cómo son los procesos y también cómo han surgido los cambios políticos, que tienen mucho que ver, de ministros, hayan cambiado desde aquel entonces tres ministros de inmigración. Y es por eso que puedo sentirme segura de que el consejo que le voy a dar es el mejor consejo. Hay mucha gente que no es verdaderamente refugiados y esa gente debería evitar meterse en este proceso que es largo y tendido y muy serio. Estamos hablando de gente que está perseguida de muerte, gente que es torturada, gente que está en la guerra, gente que el país es un caos total y la vida de esas personas está específicamente en peligro, no en general. Supongamos que hablamos con personas de El Salvador, donde las maras son las que predominan el territorio, las maras, la MS-13 y la M, la Mara-18. Bueno, ya sabemos que todos están en peligro, pero ¿quién realmente está en peligro porque a esa persona le pasó algo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. También hoy día tenía una invitada, lamentablemente ya está enferma, así que pidió muchas disculpas y ya luego explicaré un poquito sobre el caso de ella y qué hacer en esos casos. Ella venía más que nada para contarles a ustedes cómo es cuando una persona llega a Canadá y ya pide refugio, qué beneficios tiene, justamente ella estaba para explicarles eso, pero no importa, ella vendrá o cualquier otra persona que quisiera participar en mi programa, están todos invitados. Yo estoy hoy día para hablarles de eso, contestar todas sus preguntas de inmigración. También para comentarles que el día sábado voy a tener una conferencia programada por BLN, que es un Business Latin Networking, y estaré dando conferencia para el ministro de Inmigración. Muchísimas gracias por haberme elegido. Sé que van a haber muchos colegas de inmigración, pero yo fui la persona elegida para dar esta conferencia porque hablaremos de inmigración y negocios, como una persona haciendo negocios o queriendo crear negocios aquí en Canadá puede obtener sus papeles de residencia temporal o permanente. Entonces, esa conferencia, todo acerca de la conferencia está en mi página web, así que les invito a que todos me sigan en Consultores Migratorios Canadá. Y ahí está, pueden conseguir todo el panfleto, ahí está la foto del ministro y mi foto. Entonces, bueno, los invito este sábado desde, creo que son las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que este sábado no abro la oficina. Este sábado estamos todos allá. ¿Con quién? Con el equipo de Santos y Asociados. Todos, todas las chicas, van a venir a esta conferencia. Así que va a ser algo hermoso porque generalmente las chicas, cuando soy patrocinadora, no pueden porque están casadas, porque tienen novio, porque les duele esto, porque cualquier cosa. Entonces, yo siempre estoy ahí con Rosmarie, que ellas sí se prenden todas. Pero en este caso, sí, eso es verdad. Pero en este caso, en este caso, he invitado a clientes que creo que les va a beneficiar muchísimo el ir a esa conferencia. Van a conocer gente importante. Los invito a todos aquí en el estudio. También estoy invitando a todos para que participemos del honorable Haram Husayn, quien es el ministro de inmigración de todo Canadá. Así que, bueno, hablando de conferencias, tenemos una de aquellas conferencias, creo que única en este momento, brindada o dictada por una persona maravillosa, a quien yo solamente había conocido un par de veces, pero tuve el, no sé, el placer de hablar con él largo y tendido y ver qué es esto, qué es esto de la conferencia, qué es esto, qué es graphic designer, qué esto aquí, que miles de cosas que esta persona tenía para ofrecer. Entonces, quise conocer un poquito más. Porque cuando uno va a ver a alguien a una conferencia, tiene que averiguar. Es como ustedes. Cuando ustedes quieren ir a ver a un abogado o un consultor, tienen que averiguar. No pueden ir, como dijo Tony hoy día en el programa anterior, como Forrest Gump. No pueden ir nada más así y después qué pasa, ¿no? Y después esa persona no está certificada, la persona realmente no tiene experiencia, la persona es un charlatán o una charlatana. Entonces, como quise averiguar, tuve un encuentro con esta persona y aprendí mucho. Aprendí que esta persona no estudió solamente en un libro, sino que el libro de él fue la misma vida de él. Y es por eso que me interesó mucho liderazgo, liderazgo del... La travesía. La travesía, la travesía del líder. Así es, la travesía del líder. Y también se me ocurrió que la travesía del líder como que se me representó por un momento Peter Pan. No sé por qué, no tengo ni idea por qué, pero venía en el auto escuchándolo y se me representó así como la travesía de Peter Pan. Entonces, voy a presentarles a Tony Romo, quien es una persona conferencista, tiene muchos títulos, pero vamos a estar solo un par de minutitos con él porque él está invitando a todas las personas para que vayan el día 8 de noviembre. Así que acuérdense, el sábado que viene es mi conferencia y el 8 es la conferencia de Tony Romo. Así que, de donde estén, aplauso para Tony. Gracias. Gracias, Ana. Muy bien. ¿Cómo estás, Tony? Pues muy contento de estar aquí contigo acompañándote un ratito en esto y compartir con nuestros amigos que están viéndonos desde muchas partes del mundo. Sí, sí. Yo no sé, ahora no he visto a Anita, pero generalmente nos siguen de muchos lados. Así que desde ya vamos a mandar un saludo muy grande para México, Colombia, Argentina, que ayer estuvo de elecciones, Colombia, creo que varios países, República Dominicana. Muchísimas gracias, Anita. Está faltando la tacita de Belia Romo. Sí, pero no importa. Acá supuestamente, imagínense que dice... No, 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 tranquila, tranquila. No, no, tranquila. Entonces, para todos, bueno, y si están viendo de México, aquí tenemos a Tony directamente y en vivo y en directo desde México. Así que cuéntanos, Tony, cómo es esto de la conferencia. Estuve escuchando, pero para aquellas personas que no te escucharon, de qué se trata la conferencia, cuánto sale, que la gente quiere saber eso, cuánto es, cuánto tiempo va a demorar la conferencia y cuál es el gol, la meta de esa conferencia. Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio y gracias por acompañarme en esa travesía. Ha sido también para mí maravilloso conocerte. Y es justamente cuando alguien comprende eso que tú y yo acabamos de hacer match en ese sentido, de entender que es liderazgo, que es una travesía, que es como vivir el libro o hacer tu libro. De tu vida. Ok. La travesía de líder se presenta el 8 de noviembre en el Hotel Holiday Inn Downtown Center de Toronto, 6 de la tarde a 9 de la noche. Ah, qué bueno. ¿Qué día de la semana es? Viernes. Viernes. Viernes, excelente. Viernes, 8 de noviembre. Excelente. Vamos a tener también, por otro lado, no lo dije en el otro programa, vamos a tener figuras muy importantes, líderes muy importantes de la comunidad latina. Oh, eso está buenísimo. Porque definitivamente la mejor forma de impactar es hacia los más altos líderes. A veces la gente me dice, es que tú eres muy exclusivista, eres muy elitista. Y mi respuesta es no. Yo le doy el mismo mensaje. Yo he trabajado con gente que no sabe escribir y eso me tocó, en México no me ha tocado, pero en Houston, donde tengo clientes a los que les doy talleres de liderazgo, me toca trabajar con gente que no sabe escribir y para mí les doy el mismo mensaje que los altos directivos de empresas mundiales. Y sabes que, Tony, has venido al país ideal a dar este tipo de conferencias, porque estas conferencias están en muchos lugares o en todos los lugares, en inglés. Hay tipos de conferencias de otro tipo, para otro tipo de conversaciones, pero así que sea del nombre, la travesía, que sea así exclusivamente para hablar del liderazgo en su propio idioma, en un hotel, o sea, de primera categoría. Yo sé el precio, pero quiero que lo repitas porque es muy económico. Y la verdad que eso nos gastamos realmente, vamos al Team Horton y ya nos gastamos eso. Así es, es una inversión de 30 dólares. Escuchen eso, 30 dólares. Es una inversión, sí, la que van a hacer en sí mismos, que les puede cambiar su vida. Literalmente, potencialmente ustedes con algo que se lleven de la conferencia, pueden cambiar su vida y lo único que hay que invertir son 30 dólares. Sí, entonces, miren, yo los invito, yo soy una de las patrocinadoras de este evento, porque creo, hay que patrocinar lo que uno cree. No solo los artistas, les creo a los artistas porque los veo, los vemos, gozamos con ellos, pero una persona que uno no conoce, realmente tiene que recomendarla a alguien que sí la conozca. En este caso, yo lo conozco y lo puedo recomendar. Una persona buena, una persona sufrida, como todos nosotros, y una persona que, como usted, como bien lo dijo él anteriormente, va a cambiar su vida, a veces uno cree que necesita un psicólogo, y yo no sé cuál es la palabra, si es psicólogo, si es amigo, si es mamá, si es papá, o si es una persona que simplemente sabe las técnicas que usted necesita para mejorar su vida, para ser líder, para ser esa persona que usted necesita, es reencontrarse con usted mismo. Y como dijo él, cualquiera puede ser líder. Todos estamos destinados a ser líderes. Mariana, si me permites, quiero mencionar a nuestros patrocinadores. Me parece muy importante el apoyo que hemos tenido. No es un trabajo yo solo. Un segundito. Para todo lo que están esperando sobre refugio y todo lo de inmigración, ya no más estamos con ustedes, con sus preguntas, pero rápidamente queremos mencionar esto. Y también para los que quieran, pueden comentar en mi sitio, para los que quieran entradas para la conferencia, y con mucho gusto, en la oficina de Santos y Asociados estaremos repartiendo también los tickets. Ok, muy bien. Bueno, cuéntame. Mira, y te agradezco de corazón que hayas sido parte de nuestros patrocinadores. Santos y Asociados Immigration es la principal patrocinadora de este evento. También el WEC, el Wilson English Center. La escuela con mi hijo Gabriel que tenemos también está patrocinando. Está patrocinando. Hay gente, la verdad es que nuestros patrocinadores son gente que tiene un impacto latino en... Oh, se me bloqueó este. Ok, Budget, Los Contadores, es otro patrocinador. Dignity Memorial, también, otro patrocinador. Oh, sí, sí, sí. Belia Romo Broker. Dos en línea, pero lo iba a dejar al último. Dos, pero vamos a decir, dos. Dos en línea, siempre, siempre presente. Carlos Lavalle. Ay, Carlitos, mi amigo. Go Charter, ellos tienen los viajes. Go Charter, el transporte. Cuando quieras algo realmente de calidad, los viajes de Go Charter son los mejores. También porque cuando patrocinamos eventos, Carlitos es el que provee todo el transporte para los artistas. Así es. Y también para cualquier persona. Si quieres agarrar un grupo de 10 personas e ir a Nayagrafos, a Montréal, donde quieras ir, juntas el grupo y le sale súper económico y van así como reyes en esos transportes. Así que, Carlitos, saludos. Bueno, Belia Print, otro de nuestros muy buenos patrocinadores. Belia, Belia, Belia. Eventology, que es quien nos está haciendo toda la organización de la conferencia, la logística. Saludos. Un saludo a Fabiola Morphy y Eventology. ¡Muy Fabiola, Fabiola! Y Leana. Bueno, dale porque yo tengo que hablar de mi conferencia y de mis patrocinadores. Y a dos en línea nuevamente. Dos en línea. Aplauso para dos en línea. Muchas gracias por el espacio y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Los esperamos. Ok. A ver, un abrazo. Antes de irte, voy a regalarte el CD mío cuando grabé esto hace 25 años atrás. Así que aquí tienes, señor, con mucho cariño. Ok. Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. La verdad que es lindo compartir todas estas cosas. Si ustedes pueden, ya sea gratuito o sea pago, yo en cualquier país que ustedes estén, simplemente los invito a que participen de cualquier conferencia que sea de liderazgo porque pueden obtener algunos consejos en alguna y en otra otra y es lo que a ustedes mejor les sirva. Ok. Vamos a hablar de inmigración. Inmigración, no sé, Anita, ¿quién nos está siguiendo? Si podemos mandar saluditos. Buenas noches a todos. Estamos en Inmigración y Trabajo con Mariana Santos. En este momento tenemos mucha gente conectada, personas de todos los países del mundo realmente nos están siguiendo desde México, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, de todas partes nos están siguiendo. ¿De Brasil también? También de Brasil. Tenemos a Ulises Ahumada que nos pregunta, hola, buenas tardes, soy mexicano, licenciado en gastronomía, tengo 28 años, hablo el 50% de inglés, tengo 14 años de experiencia en restaurantes y hoteles en México. ¿Puedo hablar en Canadá? ¿Qué necesito? ¿Cuál programa me conviene? Perfecto. Perfecto. Mira, un saludo muy grande y desde ya, sin ir para otro lado, te aviso, hay un programa que se llama Federal Skill Trades Program. Es el programa para las personas que tienen ocupaciones. En este caso, no puedo traerte como chef, pero sí puedo traerte como cook, que es cocinero. Como cocinero necesitas solamente hablar inglés en un 40% o un 50%. Hay cuatro categorías de inglés, speaking, listening, reading and writing, y tienes que sacar cuatro en dos categorías y cinco y un cinco en otras dos categorías. Así que es bien fácil, lo único que necesitas hacer es el test de inglés y para eso estamos ofreciendo en nuestra escuela de inglés clases en línea. Esa es una exclusividad. Sé que hay muchísima gente que quiere aprender inglés o hacer el test y a que no saben quién está apoyando con esas clases. Tenemos un profesor venezolano de primera categoría que da clases todos los días, inclusive los sábados. Y yo estoy apoyando con las clases del CELPIP, jueves en la noche. Las clases en línea se van a dar también muy pronto, empiezan creo que ya la semana que viene, que es para ver en qué nivel está usted de inglés. También usted puede tener nivel de francés, pero en este caso yo no hablo francés, entonces se hace en inglés. Ahora, este muchacho tiene muchas cosas a favor, solamente tienes que demostrar que tienes dos años de experiencia como cocinero en los últimos cinco años. Lo demás, todo lo que tienes vale. Así que excelente, hay muchísimas posibilidades, aquí se necesitan muchos los cooks, los cocineros, y mucho más si es de comida típica, tradicional de cada país. Así que si sabes de comidas de otro tipo, de, no sé, mediterránea, asiática, he visto muchos mexicanos que saben hacer sushi, que solo se especializan en el sushi. Entonces depende lo que hagas, pero todo está aceptado. Así que, ¿alguien más? Sí, tenemos a Carolina Cardona desde Colombia, dice, ahí se me fue, dice, soy colombiana, asistente de cocina, tengo un hijo de 13 años, quisiera saber qué debo hacer para poder ir. Bueno, Carolina, Carolina tiene un hijo, no sé si tiene esposo también, pero si tiene solo el hijo y es cocinera o asistente de cocina, también puede calificar. En ese caso, lo que yo le pediría a ella es que hiciera un pequeño curso, chiquito, cortito, de cocina, para que ella con ese certificado pueda decir que tiene experiencia como cocinera o como line cook. Que es una especie de asistente de cocinero o asistente del chef. Pero es importante porque como asistente, si no logramos que ella obtenga una carta donde diga que es cocinera y no asistente, va a estar un poquito más difícil que la contraten. Entonces ella va a tener que venir con un contrato de trabajo, una oferta de trabajo y un permiso de trabajo por un año y después de un año ya poder aplicar a la residencia. Pero si ella consigue ese certificado más una carta que diga que ha sido cocinera por un mínimo de dos años, ella entraría también en el programa del muchacho anterior de México, que sería en el Federal Skill Trades Program. ¿Y está soltera? Sí, no importa. ¿Está soltera? Ah, ella te volvió a responder. Ok, se contestó, dice que está soltera. Sí, para personas solteras o casadas la verdad queda lo mismo. Lo que pasa es que yo pregunto porque si están casados o están en una unión, son convivientes, entonces en ese caso también la pareja también puede calificar para un permiso de trabajo. Y es por eso que me importa porque mientras más gente podamos ayudar de una sola vez, mejor. Bueno, tenemos a Edgar Sebastián Salinas, dice, me llamo Edgar, soy de Tecamac, México. Me dedico al medio de sistemas, instalo y vendo sistemas de CCTV, enlaces punto a punto y multipunto. Tengo un 70% de inglés. ¿Qué puedo hacer para emigrar a Canadá? Bueno, ese estudio que él tiene técnico, no entiendo bien si tiene que ver con computación o con máquinas. Dice al medio de sistemas. 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 Como sistemas. Computación. Computación. Ok. ¿Sistemas qué? Él me está diciendo algo que es exclusivo y gracias por decírmelo porque yo ahora ya no voy a poder dormir pensando que es un CTC y ya me voy a averiguar y te lo voy a contestar. Porque hay cosas que son muy técnicas y me gusta porque si son técnicas es algo que quizás es más difícil conseguir en general. Entonces, si él está siendo bien exclusivo, seguramente porque en ese ámbito de trabajo es que eso es lo que están buscando. Por ejemplo, operadores de máquinas CNC. Yo no sabía lo que era hasta que empecé a tener clientes y clientes y resulta que eso está en demanda aquí en Canadá. Entonces, sí. Él contestó diciéndonos que son cámaras de seguridad. Ah, cámaras de seguridad. Bueno, con cámaras de seguridad ya tenemos que hablar de otro tipo, quizás una oferta de trabajo, pero no es tan fácil porque lo de la cámara de seguridad hay bastantes personas. Pero si ya usted se especializa en esos sistemas y esos sistemas son necesitados, tendríamos que examinar esa opción. Fuera de eso, me gustaría saber cuál es el nivel de inglés de esa persona. Ahora, para aquellas personas que tengan preguntas exclusivas, cómo venir y trabajo, etcétera, vamos a hacerlo un poquito más adelante para continuar, para poder empezar con el tema de hoy que es refugio, que es tan importante. Y también es muy importante para las personas que nos escuchan afuera. Yo creo que más importante que las que están aquí. El que viene a pedir refugio tiene que entender qué es eso. Tiene que entender que hay solo cinco bases para pedir refugio. Esas bases son por nacionalidad, por religión, por opinión política, por raza o por ser miembro de un grupo social en especial. Por ejemplo, gente víctima de abuso doméstico, homosexuales, todo tipo de casos así como extremos donde sean perseguidos por ser, por ejemplo, homosexuales. No discriminados. Para discriminación no hay refugio, pero sí cuando uno está siendo perseguido y hay una diferencia. Ahora bien, mucha gente de Venezuela viene y pide refugio. Bueno, yo les diría que es el mejor momento para pedir refugio porque Canadá sí está aceptando la mayoría de los casos de los venezolanos y las venezolanas. Ahora, cuando ustedes vienen, lo primero que tienen que hacer es pedir refugio en el caso que su vida realmente corra peligro y que usted pueda conseguir evidencias. Aunque porque eso es también tan importante como decir mi vida corre peligro. Si usted no puede demostrarlo, si usted no puede ir a las autoridades, porque un ejemplo en Venezuela es casi imposible que usted pueda ir a las autoridades o a Cuba, por ejemplo. Pero sí puede demostrar que usted buscó ayuda en algún centro de las Naciones Unidas con algún abogado, con algún notario, con, no sé, búsquedas en centros comunitarios, centros legales. Entonces, un sinnúmero de lugares que usted sí puede recurrir o bien puede recurrir al teléfono, empezar a llamar a otras entidades alrededor del mundo, decir este es mi problema, cómo puedo hacer, estoy trabado aquí, no puedo salir, estoy siendo amenazado. Bueno, una vez que usted buscó ese tipo de pruebas o intentó buscarlas, entonces después hablamos cuál es su historia. No me pueden decir que porque el papá de la novia no lo quiere y lo quiere matar, tiene que venir a Canadá. Porque van a decir entonces, o sea, eso es normal que el papá de la novia lo quiera matar. No es cierto, pero es algo que le puede pasar a cualquiera, pero no es algo que... Ahora, si ese papá de la novia tiene un cargo político de mucho poder y mandó ya a matarlo y hay evidencia de eso, entonces ese caso sí es para pedir refugio. Ahora bien, muchísima gente me dice, Mariana, yo todavía no llego a Canadá y me dijeron que vos podés ayudar desde afuera. Claro que sí. Es más, a mí me encanta ayudar a la gente antes que venga, porque antes de venir es cuando yo determino si esa es su mejor opción. Si alguien me dice, sí, Mariana, yo fui víctima de abuso doméstico, pero la persona viene de España, seguramente yo le voy a decir, no, hay otras cosas, hay otras opciones. Olvídate de eso porque lo más probable es que vayas a perder tu caso. La chica que iba a venir hoy día, ella es de República Dominicana, entonces cuando ella vino a mi oficina, ella ya había pedido refugio porque le dijeron que esa era la única opción. Imagínense que esta muchacha estudió seis años de medicina y le faltó un par de meses para terminar y tuvo que abandonar su carrera para poder venir a este país y poder terminarla. Y ese fue el único consejo que ella obtuvo. No solamente se cerró las puertas, sino que ahora ya para poder retomar su carrera de médica o médico, que le dicen ustedes, entonces ella ya no puede hacerlo, por lo menos por ahora. Entonces ya a ella, teniéndola en mi oficina como refugiada, hay caminos que ella puede hacer que no tiene que pagarme a mí porque hay un sistema aquí que usted puede contratar un abogado a través de Legal Aid Ontario del gobierno. No me tiene que pagar a mí porque yo soy consultora en inmigración y yo puedo representar a todos y a cualquiera en caso de refugio. He ganado muchísimos, pero no soy abogada. Entonces al no ser abogada no puedo recibir ayuda del gobierno. Usted tiene que buscar un abogado. Yo tengo abogados de confianza que puedo recomendar o bien ustedes son libres. Pero esos abogados o no los abogados, pero ese sistema indica que las horas que le van a pagar a ese abogado son muy poquitas. El abogado puede ser el mejor del mundo o el peor del mundo, pero las horas, el total de horas que se le paga a un abogado, el total creo que son 13 horas y con 13 horas no alcanza ni uno a preparar dos veces a la persona. Entonces esa es la diferencia cuando uno paga o todo un servicio o el gobierno lo paga. En el caso de esta muchacha yo le aconsejé que ella vaya a un abogado del gobierno porque yo tengo otro plan para ella. Porque yo sé que siendo de República Dominicana las chances de que ella gane son muy bajitas, pero muy bajitas, pero ya es muy tarde. Ella no puede decir, ay, ahora yo abandono. ¿Por qué? Porque ya dijo que quería refugio. Entonces si ella se va, ella no va a poder volver así de fácil. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hablando de refugio, ¿qué beneficios tiene? ¿Ok? ¿Cuáles son los pros y los contras? Primero le digo lo malo de pedir refugio. Cierra las puertas para cualquier programa de residencia temporal. Por ejemplo, si pide refugio y lo deportan, más tarde usted no va a poder venir con un ETA, si es de México, o una visa, si es de otro país. No va a poder venir como estudiante, tampoco va a poder venir como foreign worker o trabajador extranjero. Sino que usted va a tener que aplicar a la residencia. Y en este momento tengo a muchos clientes que están afuera de Canadá, solo esperando volver a Canadá con residencia que demora bastante más que algo temporal. Entonces hay que averiguar primero si esa es la mejor vía. Lo otro malo de refugio es costoso. Si legal ley dice que su caso no tiene mérito, nadie le va a dar ayuda del gobierno. Ahora está todo súper limitado y va a tener que ir a pagar miles para que alguien lo represente en su caso de refugio. En mi caso, yo cobro un poquito solo para comenzar y luego hago un plan mensual. Eso es lo bueno con mi oficina y por eso mucha gente se siente bien y cómoda porque no tiene que desembolsar todo el dinero de una sola vez. Sino que hacemos Rosmarie y Lisette en la oficina. Ellas me ayudan para hacer plan de pagos para nuestros clientes. Eso es lo malo y luego obviamente que viene que si pierde su caso tiene que apelar otro precio más porque yo cobro por apelaciones. Obviamente los abogados cobran y si la apelación en el tribunal no es exitosa, después tiene que ir con un abogado a la Corte Federal o otros tantos miles de dólares. Al final del día usted perdió, no sé, quizás más de 10 mil dólares en dos años más o menos el aproximado. ¿Conviene? Depende a qué viene usted a este país. Entonces, mi recomendación, mi recomendación. Vengan y aprovechen no solo el trabajo, aprovechen a estudiar, aprovechen a mejorar sus estudios. Los mismos que llevaban allá a acreditar su título. Aprovechen a conectarse aquí, están o van a estar o están en uno de los mejores países del mundo. Aprovechenlo. Lo único aquí horrible, pantoso, es el frío porque no lo soporta nadie. Pero igual, aprovechenlo porque este país da muchos, pero muchos beneficios. Anita, continuemos con las preguntas o saludos, ¿no? Me gustaría saludar, no sé quién está. Ok, tenemos a Carlos Lavalle. ¡Carlitos! Saludos, Carlitos. Hace mucho que no te veo, Carlitos. Por favor, pasa por la oficina. No, no pasa ni por acá. Carlos Lavalle, venga por acá que lo está solicitando a Dos en Línea TV. Se llama. Tenemos también a Rosmarie Sánchez que te manda saludos. Rosmarie, un beso, mi amiga, te quiero mucho. Laila también está presente. Mi amiguita Laila. Belia Romo, Celeste Seferina. Celeste, de corazón, señores y señores. Celeste, mi amiga. Beso, muchas gracias por estar presente. Bueno, vamos con las preguntas. Déjame, vuelvo y retomo. Dice Daniel. Hola, Mariana. Me llamo Daniel. Soy de Costa Rica. Tengo 39 años. Tengo un 70 a 80% de inglés. Estudié mercadeo. Trabajo para una multinacional con sede en Canadá. Tengo más de 19 años de experiencia en administración, mercadeo, ventas y accounting. Mi pareja es subdirectora de enfermería con más de 20 años de experiencia y tenemos un hijo de 4 años. Queremos saber qué posibilidades tenemos los dos para irnos juntos. Excelente. Bueno, Daniel, tu perfil es muy bueno. Es tan bueno que creo que ya estarían listos ustedes dos para aplicar a la residencia bajo el sistema de Express Entry, que es un sistema de puntaje donde cuenta tu edad, la cual es bien bajita. O sea, no es bien, bien bajita, pero tampoco es alta. Acuérdate que el sistema de Express Entry da puntos hasta los 45 años. Aparte de eso, tienes tu inglés bien alto, según vos. Entonces, vamos a tomar tu palabra y eso te da muchísimos puntos. Tu educación da muchísimos puntos. La educación de tu esposa da puntos. El inglés de tu esposa da puntos también. Si no tiene, entonces no te dan puntos. Pero todo eso es importante. Entonces, vos estarías listo ya para aplicar para el llamado Federal Skill Worker. Para ese programa que está dentro del sistema Express Entry, tienes que tener un año de experiencia laboral en los últimos 10 años que la tiene porque la ha estudiado y hace mercadeo y etc. Y también tienes que tener nivel 7 de inglés. Entonces, lo más probable es que vos vas a pasar tu test de inglés a través del IELTS o el CELPIP. Allá en Costa Rica solamente hay IELTS. Entonces, tienes que hacer el IELTS general. Si las personas nos contratan, nosotros ayudamos a registrarse y hacer todo eso. Porque este muchacho seguramente que ya sabe cuál es el test, pero si no, lo voy a poner después. O quizás Laila o Rosemary me pueden dar una manito de poner el test de inglés IELTS general. IELTS general. Para que ellos lo busquen y pueden ya hacer el test para ver si sacaste la nota que necesitas. Entonces, sí, si es así, vas a estar ubicado en el perfil o en el, se llama en inglés Pool of Candidates o la piscina de candidatos. Y cuando llegue tu momento, los puntos necesarios te van a llamar y te van a invitar a aplicar a la residencia. Y en ese momento, en 6 meses, se termina el proceso de residencia. Ahora, si quieres venir antes y no esperar ese tiempo, se puede aplicar a un Open Bridge Work Permit o un permiso de trabajo abierto para que vengas a Canadá con tu esposa. Los dos con permisos de trabajo y tu hijito que tiene cuatro ahora, pero ya el año que viene va a ir a la escuela. Entonces, él tendría un permiso de estudio. ¿Ok? Queremos recordar los números de teléfono de contacto de la oficina de Mariana Santos. Son el 416-398-4333. Es Santos y Asociados. Sí, y también queremos recordarles a todos sobre la conferencia. El que no me escuchó, quiero que compartan porque es muy importante. Este sábado, este sábado, 2 de noviembre, de 11 a 2 de la tarde, en LEF. Es un centro comunitario de idiomas y allá va a estar su amiga, Mariana Santos, dando una conferencia sobre inmigración y negocios. Y estará el ministro de inmigración, el honorable Hadam Hussein, ministro de inmigración. Y estamos súper contentos. Acuérdense que el Partido Liberal... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ok. El Partido Liberal acaba de ganar las elecciones. Nosotros estuvimos apoyando ese partido con la oficina local de la oficina de Santos y Asociados, la oficina de Judy Escrow, quienes son siempre muy amables y ayudan a muchos de nuestros clientes. También quería decirles que Anita preguntó en nuestro grupo quién quería dar una charla o quién tenía a alguien conocido de gobierno para que venga y les explique a ustedes cómo funciona realmente el sistema. Es muy importante que ustedes sepan. Cuando uno se asienta aquí en este país, yo llevo 30 años aquí y digo la verdad, la verdad que yo estoy más como, como mis hijos nacieron aquí, estoy más como en el sistema de Canadá que en el sistema de Argentina. Aunque Argentina tiene sus elecciones, pero no veo mucho la televisión de Argentina porque estoy siempre en la oficina. Entonces estoy más como a la orden del día aquí porque tengo que estar por la cuestión de inmigración. Pero no significa que no tengamos que estar bien conscientes de cómo funcionan los países. En mi caso, como llevo países de refugio y de cualquier, todo tipo de casos como inversionistas, empresarios, no sé, un sinnúmero de casos, es que workers, trabajadores en la construcción, en todos los países tengo que aprender de esos países. Conozco mucho y he ido a Venezuela, conozco mucho Dominican Republic o República Dominicana, como he conocido, he viajado por todos lados. Conozco Colombia, bueno, son tres países que me he enamorado y por supuesto mi amada Argentina. Entonces tenemos que informarnos, si alguien quiere venir acá a este país, tenemos que saber que no hay presidente. Tenemos que saber que hay un primer ministro. No hay presidente, hay primer ministro que ocupa el cargo como si fuera un presidente. Y después a los expertos hablarán, porque sé que alguien se ha ofrecido a traer a alguien aquí. Sí, este jueves a las 8 de la noche vamos a tener un programa especial, precisamente hablando sobre lo que es la política de Canadá y haciendo la comparación con lo que es la política de nuestros países. Excelente Anita, entonces compartan esto si alguien quiere saber realmente de alguien experto, cómo funciona la política sin hablar del lado. Sí, sin entrar en detalles, ni politiquería, como se diría. Es hablar a grandes rasgos cómo se manejan los sistemas. Exacto. Y acuérdense también que cuando uno es residente en Canadá, usted tiene que tener tres años de residencia en Canadá para que usted pueda pedir la ciudadanía. Y cuando usted va a rendir el test de ciudadanía, a usted le dan un libro donde tiene que aprenderse todo el sistema, cómo funciona, quién es este, por qué nosotros fuimos colonizados por la reina de Inglaterra, por qué seguimos en cierta manera conectados con ellos, por qué le tenemos que seguir pagando los impuestos a la reina. Miles de cosas que usted ni se imaginaba, de dónde vienen los indios iracuís, cómo está compuesto el país. O sea, un montón de cosas. Es lindo, es muy lindo porque usted dice, bueno, este es un país joven relativamente. Es como cuando uno va a Perú, todavía tengo ganas de ir a Perú, porque quiero saber de los orígenes. He ido a México, que me fascinó, pero solo fui a Puerto Vallarta. Entonces ya me han invitado a muchos otros lugares de México y quiero ver, pero las raíces, o sea, irme ahí, embarrarme en la tierra, decir aquí, aquí estuvieron los... Tienes que ir a Mérida, de allá, cierto amor, tienes que ir a Mérida para que ya, como tú dices, para que te untes de eso, de la tierrita mexicana. Sí, miren, hay una característica en mi persona, que es ir y ver con los propios ojos lo que uno aconseja. Entonces, si yo le digo que yo puedo llevar personas al borde entre Estados Unidos y a Canadá, obviamente legalmente, y hacerles ahí dar sus permisos, aunque no estén permitidos entrar, pero hay cosas o excepciones que se pueden hacer, es porque lo he hecho. Si yo les digo que yo llevo a las personas a hacer los biométricos a Estados Unidos en persona y Carlitos me acompaña con su transporte, es porque lo he hecho. Si voy y le digo que estuve en un caso de refugio de México, de Colombia, de España mismo, de Italia, o sea, de Argentina, de todos los países, es porque lo he hecho. Y mucho más de Venezuela en este momento. Entonces, bueno, el bottom line, la línea es la siguiente. Tiene que pensar y tiene que, aunque tenga que esperar un tiempo, si quiere verme a mí para que yo misma le dé la consulta, espere. Porque antes de meter la cuchara y de meterse a hacer algo que no es lo correcto. Refugio no es para todos y se les pueden cerrar muchas puertas. Se los digo por algo que me pasó esta semana. Sí, quiero nada más contar rápidamente. Pasó esta semana, la persona venía de otro lado, ya pidiendo refugio, y noté en la historia que habían inconsistencias y que no podían ser demostrables. Entonces, ahora hay que, en mi cabeza, yo ya sé lo que pueden decir en el tribunal de refugio. Entonces, yo tengo que cambiar todo eso y hacer arreglos a la historia, explicar cosas, obtener pruebas diferentes a las que esa persona estaba buscando y hacer todo un cambio total. Eso es para que inmigración no piense que esta persona está ocultando cosas o está confundida. Entonces, hay muchas cosas que se hacen dentro de un caso de refugio. Por ejemplo, si usted dice que está siendo víctima de abuso, tiene que ir al psicólogo. Entonces, lo primero que yo hago es mandarlo a un psicólogo o un terapeuta, sea hombre o mujer. Porque después, si usted dice que está traumado y usted no tiene pruebas, entonces, ¿de qué sirve? No solamente porque usted dice, ay, estoy traumado porque me persiguían. Bueno, pero demuéstrelo. Estudie un poco su propio caso. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pasa si una persona va de, por ejemplo, de aguas calientes, se va al distrito y se oculta ahí? ¿Qué pasa? No diga, no hay trabajo, porque eso no lo aceptan. Usted tiene que decir, bueno, sí, yo fui allá y fui y ellos, los Zetas o el cártel de, no sé, del Chapo que ahora anda suelto. El hijo del Chapo que andaba suelto, no sé si ya lo agarraron. Este, cualquier persona lo está persiguiendo y lo encontraron. Entonces, ahí recién es cuando uno puede decir, ok, ahora sí podemos hablar de su caso de refugio. Ok, ¿alguna persona más conectada? Sí, tenemos saludos. Tenemos saludos a Sandra Calero que nos dice que está desde Perú. Ay, qué lindo. Víctor Flores desde Denver, Colorado. Ay, qué bueno. Mariana nos, Rosmarie nos dio el dato que tú le estabas pidiendo sobre el IALC General Test. Ajá, sí. I-E-L-T-S. Bueno, ya nos puso I-A-L-C. No, ese es otra. Ese que ella puso es IELAC, es una escuela, ¿no? Y puso IELAC. Ella puso I-A-L-C General Test. No, no. Rosmarie, cámbialo por favor. Dímelo, lo ponemos acá. Es I-E-L-T-S. Perfecto. Ok. I-E-L-T-S. Lo que pasa es que yo digo IELTS en inglés, pero en español sería IELTS. IELTS. Ok. Ok. Pero gracias, Rosmarie. Yo sé que no estudiaste inmigración, pero eso ella está haciendo la parte administrativa. No, pero está perfecto porque nos sacó también de la duda de que I-A-L-C no es lo que estabas necesitando y así. Exacto. Así que muchísimas gracias. No sé si nos quedan un par de minutos, dos minutos, entonces no sé quién más está ahí, si tenemos alguna otra pregunta. Carla Pérez dice, buenas noches, Mariana, muchísimas gracias por la información. Queremos aprovechar para decirle a las personas, invitarlas a que compartan este video para poder llegarle a más personas, a sus amigos, las personas que ustedes conozcan que pueden estar interesados en venir a Canadá y puedan aplicar de varias formas a un proceso migratorio. Sí, y también gracias, Carla, y gracias a todos los seguidores. Lo importante de compartir es que cada semana traigo un tema nuevo. Hablo mucho sobre ofertas de trabajo porque es la pregunta del millón. En este momento quiero alertar a todos que Canadá vuelve a asumir el gobierno liberal, sin embargo, fue una minoría, entonces los conservadores están trayendo o queriendo cambiar algunas cosas y los liberales tienen que escucharlos y tienen que ceder. Entonces, de tantos programas que hay y que van a ver hasta el 2020 de inmigración, donde se van a traer más miles y miles de personas, pueden haber ciertos cambios. Por ejemplo, el PNP que estaba abierto en este momento, una de las categorías que es para los extranjeros más que nada, está cerrada, va a volver a abrir en enero. Entonces, hay pequeñas cositas que van cambiando y entonces hay que aprovechar, prepararse bien primero, ya sea que usted esté en Perú, en Costa Rica, en Dominicana, en Cuba, en Brasil, donde quiera que esté, hay que prepararse. Y uno se prepara primero con el inglés o el francés. En Quebec hay muchísimos programas para gente que habla un poquito, aunque sea de francés. También hay programas en las provincias del Este, los de los territorios del Norte también. Hay muchísimas cosas, un sinnúmero de programas y me encanta hablar de todos estos programas. Pero también hay muchos problemas. En la oficina, de lunes a sábado, solucionamos problemas de deportaciones, audiencias de detención, paramos deportaciones. Bueno, en este caso soy yo la única que está certificada, pero las chicas de Santos y Asociados, tenemos 11 personas, 12 y 13. Tengo a mi hermano que trabaja en traducciones desde Argentina, Floricel desde Venezuela. Tenemos a dos muchachas que nos ayudan con los web, Silvia Álvarez y Raquel desde España. Entonces, estamos como internacionales, muy internacionales. Entonces, todos ustedes pueden prepararse. Por favor, visiten nuestra página también de la escuela que se llama Canada WEC. WEC, W-E-C. WEC es el Wilson English Center. Ahí van a encontrar muchos detalles sobre los cursos en línea de inglés. Y también, paciencia con las citas. Les pido muchísima paciencia. Ya Laila y Floricel contestarán sus llamadas y sus mensajes. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido. Gracias por estar conmigo todos los días lunes. Acuérdense, el jueves va a haber un programa especial sobre el funcionamiento del sistema político en Canadá. De gobierno, perdón, no político, sino de gobierno a las 8 de la noche. Y también siempre, siempre, siempre los invito a que vean programas de Canadá, vean noticias de Canadá. Y que chequeen mi página de Facebook, Santos, ¿cómo se llama? Consultores, sí, ya me acordé. Consultores Migratorios Canadá. Y allí podrán ver muchísimas noticias. Así que los dejo por ahora. Muchas gracias por haber estado acompañándome. Muchas gracias a los nuevos invitados que vienen después de mí. Y los despido con un beso grande. Que Dios los bendiga. Y donde hay esperanza, hay solución en su caso de inmigración. Chao, chao. Genial. Demasiado, ¿no? No, así, ¿no? Siempre. No. Ahí está. No, ya está. Entonces, acá hay después. Y aquí, ya está cerrada.